hola amigos de moto 125 hoy os traemos el canal el kinko agility s la nueva versión del conocido roda alta de kinko nos trae como novedad aparte de diferentes elementos de la carrocería un farolet los cuatro instrumentos es muy completo y completamente digital y monta ya la versión euro 5 del motor pero con un poquito más de potencia que ya se introdujo en el modelo anterior diseñado por el italiano máximo zaniboni el nuevo agility city s abs parte del mismo bastidor con ruedas de 16 y 14 pulgadas que la anterior pero se diferencia estéticamente en unas líneas que imprimen más actualidad además de músculo y aerodinámica uno de los argumentos dados en la presentación era que aunque mantiene el mismo ancho frontal esas formas alejan el aire de marcha lo que implica el frío y la lluvia de las piernas del piloto el caballete central está bien estudiado aporta un apoyo estable y es fácil de accionar pero no te fie del caballete lateral porque se recoge suelo pudiendo causar un disgusto como buen rueda alta la plataforma para apoyar los pies es plana debajo de ellas se encuentra el depósito de gasolina que afortunadamente no afecta a la altura de la plataforma ni a la posición de conducta muy cómodo e higiénico el sistema desplegable de las estriberas pulsando un motor aunque no entendemos porque se ha dispuesto una segunda estribera fija sobre la anterior toda esa zona se ensancha mucho y dificulta llegar al suelo con los dos pies otro cambio evolutivo lo vemos en el gancho para colgar bolsas o mochilas es de los escanteables para evitar que se enganche la ropa cuando no se usa soporta una carga de hasta 5 kilos al tapón de depósito de gasolina se accede de la parte inferior izquierda del salvapiernas es el mismo de la agility city que se abre con la misma llave de contacto sólo cambia la forma del marco exterior la toma usb de 5 voltios se encuentra en salvapiernas a la izquierda de la columna de la dirección está protegida por una tapa de goma y al no ver guantera ni siquiera abierta sólo vale para conectar el móvil sujeto en soporte en el material el disco delantero mide 260 milímetros de diámetro y ahora está mordido con una pinza de doble pistón en el centro aparece la rueda fónica que sirve como sensor de velocidad para el velocímetro y el abs firmado por vos en su versión 10.0 el frenado disco trasero es el mismo de 240 milímetros con su correspondiente pinza de doble pistón oculta por el silenciador pero en este caso no está combinado su funcionamiento con el disco delantero la horquilla es la misma del anterior modelo con un tarado en ese punto medio ideal para absorber las típicas irregularidades del firme urbano sin transmitirlas al que conduce y con una firme la suficiente para tratar con buen pulso las curvas los amortiguadores traseros vienen ahora cromados e incluyen muelle de doble paso proporcionando un recorrido de 81 milímetros el ajuste de precarga es de cinco posiciones y viene de serie en la segunda el motor es exactamente el mismo del nuevo agility city plus en el que se ha trabajado a fondo para conseguir aumentar la potencia casi en dos caballos 10,5 caballos a 8500 revoluciones y un par de 9,3 milímetros a 7 mil la forma de caracolillo de entrada de aire para la refrigeración forzada simula ser un radiador lateral detrás de la rejilla se ve el ventilador el silenciador de escape es uno de los elementos que colaboran a ese repotenciamiento del motor en casi dos caballos el asiento del piloto es suficientemente amplio estando la parte delantera estrechada y cediendo un poco del mullido del asiento para ganar unos centímetros de altura la banqueta del pasajero es algo justa aunque ahora se agarra mejor a las asideras laterales integradas en el portabultos de superficie plana para acoplar cualquier base de top case el compartimiento de carga bajo el asiento se ha rediseñado por completo ganando un poco más de capacidad sigue cabiendo un casco abierto con pantalla pero sin importar el cierre del asiento habría que cambiar la batería de sitio para ganar más espacio podemos ver el tabique retráctil con dos posiciones para separar la carga y que no se desparrame por el interior novedad es esta segunda toma de corriente del tipo mechero a 12 voltios un estándar que ya no se lleva mejor una segunda toma usb a 5 voltios para cargar directamente el móvil ahora toda la iluminación es purlet el foco de luces cortas es el de mayor tamaño y está situado sobre las largas que en esta posición se iluminan los dos desde ese centro inferior del escudo se ramifican hacia arriba las guías luminosas con la luz de posición y los intermitentes el piloto trasero se dobla en los grupos enmarcado por una guía luminosa que hace de luz de posición y envuelve a la luz de frenado por matriz de diodos los intermitentes traseros también por matriz de diodos no están integrados en el grupo posterior recurriendo elementos independientes fijados a guarabarros con soportes elásticos comparte el cuadro de instrumentos con su hermano el pipolese todo es el cd el cuadro está dividido en tres zonas la superior acoge 5 testigos luminosos la central el velocímetro con grandes dígitos cuenta vueltas con segmentos cada 500 revoluciones y cuenta que no es total y parcial y en la franja inferior se muestra el nivel de gasolina y compartido con un voltímetro con reloj horario ergonómicamente me queda una altura de 820 milímetros algo justo para las tallas menos altas se podría mejorar estrechando la zona de la plataforma en contacto con las piernas una vez que inicia la marcha la posición de conducción cada dos taxis con la espalda erguida resulta cómoda dinámicamente su comportamiento es sano y predecible siguiendo con los frenos se han mostrado sobrados para las prestaciones y el peso del 5 además el abs delantero es muy poco intrusivo todo este conjunto hace que en ciudad se encuentre muy a gusto cuenta con un reducido horario de giro para maniobrar entre coches de una espunta y aquí enlazamos con el apartado de motor y prestaciones su motor potenciado de 10,5 caballos nos ha permitido una velocidad máxima de 100,9 kilómetros horas reales que equivalen a 113 velocímetros aunque en condiciones favorables hemos llegado a ver 122 con los contravueltas en 10.000 su precio supone un incremento de 300 euros sobre la GTC plus más que justificados por el nuevo diseño 6 led llaves en concreto 2.699 euros y lo tenemos disponible en el azul del vídeo marrón y gris muchas gracias por seguirnos